Queríamos anunciar desde el Poder Ejecutivo Provincial que a partir del día de la fecha se han establecido la prohibición del funcionamiento de locales gastronómicos salvo la modalidad de retiro del local y la modalidad de delivery o reparto a domicilio la que está permitida hasta las 24 horas y la modalidad de retiro durante el horario de circulación permitido el horario de circulación permitido continúa siendo desde las 6 de la mañana y hasta las 20 horas y las actividades que venían funcionando van a continuar funcionando y aquellas que estaban prohibidas continuarán en este estado con ser gimnasios, natatorios, escuelas de danza y actividades religiosas Ah, perdón, una aclaración respecto de los... están permitidos obviamente los servicios funerarios, sepelios del personal que se... de la actividad de sepelios y crematorios pero no así las reuniones que tengan que ver con ese tipo de actividad ¿Qué no puede requerir? Están permitidos el trabajo y la circulación de las personas afectadas a sepelios y crematorios pero no así las reuniones que puedan surgir como consecuencia de esa situación ¿Qué no puede requerir? ¿Qué no puede requerir? Mucha situación ¿Qué no puede requerir? Gracias por ver el video